Música Me acompaña Eduardo González, el ex jefe encargado del departamento de pesca que nos va a hablar acerca de ese respaldo que el DAT Puerto López ha estado todo este tiempo brindándole al secretario Atrecero. Buen día Eduardo. Buenos días compañeros, buenos días ciudadanos. Si bien es cierto, con la decisión oportuna del señor alcalde haber cristalizado y haber decidido formar el departamento de pesca, y estar al frente en la coordinación y involucrar directamente en ciertas cuestiones de pesca ha sido una hazaña bien fructífera, porque la coordinamos directamente en lo local con las organizaciones pesqueras, con el asociamiento del señor alcalde, y coordinada directamente con los entes relacionados a pesca, en este sentido Capitanía de Puerto de Manta, RETEC Naval, ante la Sociedad de Recursos Pesqueros, y otras instituciones del Estado en referente a la pesca. Esto ha sido fructífero, le digo, por lo que en este tema de seguridad, que es un tema que ahorita nos atrae con un tema bien delicado, se podría decir, pero hemos logrado, en primer lugar, que nuestras autoridades nos escuchen. Pero vamos a llamar la atención, ¿no?, de haber sido atendido, eso es importante. Eso fue lo primero. Segundo, buscamos el apoyo de la FENACOPEP, de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras, quien está al frente a la licenciada Gabriela Cruz. Logramos que nos apoye y logramos llegar hasta a tener una reunión con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y con el alto mando militar, el nuevo almirante de la DIRNEA, el nuevo comandante general de la Marina, y el nuevo director general de los espacios acuáticos. En conjunto con ellos, solicitándoles el apoyo de este tema de seguridad, los resultados son ahora de que tenemos una embarcación, una guardacosta que ha estado perenne desde el 22 de diciembre, ha estado perenne al frente de aquí de Puerto López, haciendo vigilancia desde el Cabo San Lorenzo hasta la parte sur del COPEP. Los resultados han sido fructíferos. De los últimos robos que hubo aquí, por aquí hubo dos robos. A un compañero se le llevaron una embarcación completa, a otro compañero se le llevaron el motor, a otros pescadores hubo cruces de balas, que tuvieron las evidencias que presentamos a las autoridades. A raíz de eso, solicitamos un SOS de emergencia a las autoridades. Nuestros pedidos tuvieron eco, nos reunimos en tres oportunidades, dos en Guayaquil y una en Santa Rosa, de Salinas. La última que tuvimos en Guayaquil fue más fructífera de lo que esperábamos, porque el director de la DERNAM nos recibió en conjunto con otras compañías de otras caletas pesqueras, como de Santa Rosa, de Salinas, Anconcito y Puerto Bolívar. Nosotros expresamos nuestro inconveniente, nuestro malestar que teníamos. Entonces, en los próximos días, aquí vienen a instalar una antena por parte de la DERNAM para un tema de seguridad, porque eso implica varios factores. Primero, para el tema de seguridad, que nuestros pescadores obtengan un radio, BHF, que ese radio, a través de la FENACOPES, se están haciendo las respectivas gestiones para que el gobierno haga un aporte, el 70% y nuestros pescadores el 30%. Hasta el momento está bien avanzado, hay un 90% avanzado, posiblemente el gobierno diga así, de luz verde a este proyecto. ¿Y cuál sería la función de ubicar esta antena y que los pescadores cuenten con la radio? ¿Tener una conexión directa con la de San Torreado? La conexión directa sería, un ejemplo, si una embarcación tiene un problema a 100 millas de distancia, la DERNAM le va a dar un canal directo, imaginémonos que sea el canal 16, por decirlo. Es un canal directo, que el momento que él está pidiendo, solicitando la ayuda, se ha escuchado por el retene naval de Puerto López y todos los retenes navales, desde Esmeralda hasta la provincia de Loro. Vamos a seguir atentos a todos los resultados que se vayan a conseguir. Yo creo que tres elementos importantes, no sé si me corrigan, tres elementos. Primero, que si nosotros pedimos nuestros derechos, también hay que cumplir con nuestras obligaciones al sector pesquero, al pescador, toda su documentación, embarcación, en regla de la publicación de embarcación. Y tercero, importante también lo que se está haciendo por este lado del gran Puerto López, el troquelado de los motores, porque deben tener todo un registro de los motores. Eso también tenemos dentro de nuestra ayuda a memoria, de lo que se está haciendo, pero posteriormente estaremos señalando, indicando. Muchas gracias, Eduardo González, jefe encargado del departamento de pesca, GAT Puerto López.